El día de hoy gente como ya han visto en la miniatura o en el título del video, les voy a mostrar como poder activar el modo dios en Fortnite y ser completamente inmortales. Y solamente para recordarles que el sorteo de los 5 packs de Yellow Jacket todavía está activo en el canal y se darán a los ganadores la próxima semana. Para participar solamente deben ir a la tienda de Fortnite, colocar mi código de creador que es with-jowie y enviarme una foto por Instagram para poder saber de que están participando. Y como les dije, los ganadores los daremos la próxima semana, ya que ese es el día donde sale la nueva actualización y con la nueva actualización saldrá el nuevo pack de Yellow Jacket. Y ya sin más que decir, comencemos con el video. Y bueno, para este bug tendremos que encontrar algún eno que esté por el mapa, luego tendremos que tener el paraguas en las manos, nos vamos a esconder y al instante lo que vamos a tener que hacer será cubrirnos con el paraguas. Y si es que escuchamos el sonido del paraguas activándose, significa que lo hemos hecho correctamente y una vez cuando salgamos del eno, ya vamos a tener el escudo y seremos completamente inmortales. Si en caso el enemigo llegara a destruir el escudo que tienen ustedes, lo único que tienen que hacer es volver a ocultarse en el eno haciendo este bug y ya van a poder tener nuevamente el escudo del paraguas. Y para este bug no necesariamente tienen que encontrar algún eno, si es que tienen un contenedor de basura va a ser exactamente lo mismo, van a tener que ocultarse y luego lo más rápido que puedan van a tener que cubrirse con el paraguas y como pueden ver, de esta forma también podremos tener el escudo. Y bueno gente, espero les haya gustado el video que acaban de ver y nos estamos viendo en uno próximo. Chau!